muy buenos días para todos espero que se encuentren muy bien que estamos haciendo ahorita estábamos en una cancha y en una clase de padel estamos jugando estamos jugando en esta cancha que está por aquí miren esta maletica ahí es donde van las palas levantamos para hacer un poquito de ejercicio jugar correr en este súper calor porque está haciendo muchísimo calor y hoy el plan es ir a toledo entonces a bañarnos y a salir para que nos alcance el día que todavía igual 11 horas de suelta bueno nos teletransportamos estamos en estos momentos en toledo que es una ciudad que queda más o menos una hora de madrid y dicen que es muy 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 bonita entonces teníamos que venir a conocerlo aquí vamos a caminar un montón hemos visto bueno nancy ha visto muchos tiktoks de cómo visitar este lugar entonces ya estamos con alguna información sobre dónde estamos pero pues yo creo que uno viene a conocer perdiéndose caminando preguntando a los locales o la gente por las cintas por ahí entonces es lo que vamos a hacer aquí estamos llegando unas escaleras que nancy dijo que se veía en tiktok si en tiktok dijeron como hay unas escaleras el equipo esa es una opción una opción y esta es otra opción cuál vas a escoger la de felipe va a ser esa la mía va a ser 100% esta porque esta mañana jugamos padel entonces tenemos las piernas y tú hiciste piernas y yo fui al gimnasio después sí oigan no eran solamente unas escaleras eléctricas ya estas son las terceras que vamos subiendo y yo estoy subiendo por la escalera ahí vamos ahí vamos bueno después de todas esas escaleras esta es la primera vista que tenemos de toledo lugar muy tradicional todo está muy café y en colores así como claritos está muy linda vamos a caminar vamos a explorar y les mostraremos cualquier cosa linda que hagamos por ahí hay edificios que nos tapan del sol el sol que está haciendo estamos a 38 grados está demasiado caliente no sabía que pensé que esta calle era sólo para tomar compramos estos botes de agua gigante porque está haciendo muchísimo calor acá estamos teniendo sombra pero miren eso es lo que se ve y es muy bonito porque todas las calles son así súper tradicional estamos preguntándonos si los comercios que acá todos tienen que estar con algunas reglas como de construcción o de fachada porque todo el pueblo es con ese color como lo ven así cafecito entonces vamos a ver cuando llegamos al aparte un poco más comercial si los restaurantes todo eso tiene los logos diferentes porque nancy vio abajo un burger king como era? café era osea no era el logo normal de burger king sino tenía los sonos cafés y amarillitos entonces dije como de pronto de pronto les exigen ciertos colores para los fachadas gigante cuidado van estas son las 5 y 6 de la tarde aquí este es el sol el cielo no hay ninguna nube y estamos ya un poquito más en el centro donde está esta plaza está linda ahí está por ahí caminando yo vine que grabar pero vean esto estamos a 40 grados centígrados 40 grados centígrados nuestra primera parada va a ser detrás de esos edificios que queda la catedral porque la van a cerrar a las 6 y media bueno creo que bueno nos ha alcanzado a ver ah no si debe ser esa la que está allí hacia allá abajo es la catedral y es muy bonita así que vamos a ir a conocerla y ya les muestro este lugar es muy famoso también por todo este tema medieval entonces vamos a encontrar espadas cuchillos armas de esas catedrales de las cruzadas y es muy interesante todo lo que se puede ver por ejemplo estas paca wow el símbolo que está ahí el símbolo de las cruzadas oigan no sabíamos pero para entrar a la catedral toca pagar 12 euros entonces aquí tenemos bueno esta es la factura la factura y el ticket que entra yo creo que si vale mucho la pena yo creo que si vale mucho la pena entrar porque lo que vimos en el otro lugar que era donde era como el culto o la misa se veía súper bonito entonces si vale mucho la pena y pues estando acá como no vamos a entrar a la catedral esto le da como no voy a hablar un poquitico pasito porque claramente estamos aquí en una catedral entonces esta ya es la entrada es supremamente imponente el techo realmente no sé de cuántos metros es pero ahorita lo leemos en un librito que le dieron a Nancy este nivel de inventario que hay en todas las cosas que hay en este cuarto es impresionante impresionante todo está hecho a mano wow en este lugar hay un señor que cuida todo esto porque va a ser muy costoso y antiguo para que nadie haga locuras vean esto vean esto efecto efecto de algo muy lindo llegamos a un lugar que es un costado de la catedral y se ven estos murales pintados ah que tal eso como se ve lindo ah que tal quien pintó ese cuadro por ejemplo impresionante los detalles y todo eso si ven obviamente se ve pues muy antiguo entonces todo está súper bien preservado y 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 desde arriba, así que aquí vamos inclinación 38 mil vamos vinimos por acá a conocer la biblioteca pública de Toledo y está inmensa hay libros de todo y todo uno se lo puede llevar si es toledano español, obviamente no creo que a los turistas les presten para llevárselos, pero si uno si quiere venir acá a leer a dar al libro se sienta en las ojitas de lectura y listo. Vean, la señorita Nancy se pidió por acá un helado Morte, ¿qué lo pediste? ni siquiera sé, frambuesa es de frambuesa y kinder estamos caminando ya llevamos 78, 77 minutos caminando y llegamos al mismo lugar donde empezamos es la plaza central prácticamente, nos vamos a dar unos minuticos para descansar para ver como es un poquitico el lugar desde acá sentaditos faltó todavía un mirador y creo que además faltaría estoy mirando estoy acá investigando a ver qué nos hace falta para hacer así en todo quiero que van esa ternura por favor gatico y perrito jugando juntos no puede ser esa ternura no puede ser esa ternura gracias gracias